Bueno, buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida a este segundo y último encuentro de Adolescencias en Riesgo, Indicadores y Parámetros de Evaluación. El día de hoy nos acompañan Alejandra Landoni, ella es psicóloga, doctora en Psicología Social, y también nos acompaña Marta Roca, licenciada en Psicología, profesora de Psicoanálisis, Psicopatología y Psicología Forense. Así que, bueno, le damos la bienvenida y, bueno, cuando quieran empezar, Alejandra, Marta. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, este segundo encuentro me toca a mí. Ustedes ya han estado con Alejandra en el primer encuentro que tuvimos. Antes que nada, yo quiero agradecerles al Instituto el lugar, este, el espacio que nos dan para poder intercambiar información, para poder relacionarnos y tanto ustedes como nosotros poder intercambiar información, conocimientos, ¿no? Cuestiones que quizás no se trabajan en otros lugares. Así que les agradezco mucho, les agradecemos con Alejandra. Cada vez que empezamos una reunión de estas, hacemos este agradecimiento. Y a todos ustedes que no los veo, pero sí sé que están ahí porque aparecen los circulitos, así que a todos ustedes que están en este espacio, les agradezco que nos escuchen y que, bueno, nos pregunten y nos interroguen acerca de todas las dudas que se les pueda aparecer dentro de la exposición. Voy a empezar haciendo un pequeño recorrido de lo que dijo Alejandra para tomar de allí y continuar con estos nuevos riesgos en la adolescencia. Alejandra, en el encuentro pasado, lo que hizo fue hablarnos de la adolescencia, definir la adolescencia, que la definió como un periodo de transición, cuyo fin es el logro de la identidad. Y para esto debían los adolescentes atravesar varias cuestiones y varias problemáticas que son típicas de la adolescencia. También habló sobre las bases que sustentan una adolescencia normal y la importancia de tener estas bases familiares, neuronales, y todo lo que habló de Alejandra, bien constituidas para que la adolescencia se pueda establecer sobre ellas. Y les dijo, y nos dijo, de los factores estresantes y de los factores protectores que aparecen dentro de la adolescencia. Yo quisiera ahora, teniendo en cuenta esta definición de adolescencia que dio Alejandra, adelantarles o contarles que la adolescencia en general no es un concepto universal. Sartre, en 1944, ya dijo que no era un fenómeno universal, sino que era un fenómeno regional, si quieren, regional y de distintas épocas. Margaret Smith también habló en Adolescencia en Samoa, habló de esta diferencia, que hay lugares en donde la adolescencia se corre, pasa, ¿no? Para esto, en estas sociedades, algunas primitivas, hay ritos de iniciación para dejar de ser niño y pasar directamente a ser adulto. Yo recuerdo, y me parece importante que lo recuerden para lo próximo que vamos a hablar, para que vean la importancia, es uno de estos ritos en donde a un niño se lo dejaba en el bosque, con los ojos vendados, y se lo dejaba pasar la noche en el bosque. Si el niño podía pasar la noche en el bosque, sin tener miedo, sin llorar, sin que le pasara nada, al otro día tenía una identidad adulta. Lo que el niño no sabía era que el papá, el padre, estaba a pocos metros del niño, cuidando de que ese niño no le pasara nada durante la noche. Si bien el rito no habla del padre, es muy importante para nosotros, y para que ustedes tengan en cuenta, la importancia del padre en esto que vamos a desarrollar ahora, la importancia de la familia y del padre. Aquí es un rito donde el niño lo desconoce, pero hay un padre que está sosteniendo. Bien, lo importante de hablar de la adolescencia en riesgo, es situar el concepto y el texto de la adolescencia dentro de otro contexto. Estoy buscando, discúlpeme para poder pasar las filminas que no se han ido. Tomar el control, era el botoncito. El botoncito tomar el control se me fue, perdón, perdón por esto. No hay problema, ahí lo dejo de compartir y lo vuelvo a poner a ver si te aparece, ¿sí? Sí, porque ahora no me aparece. Bueno, no importa, mientras tanto sigo, mientras esto no aparece sigo. Bueno, la importancia de poner dentro del texto, o sea, el texto, la escritura de la adolescencia, dentro de un contexto específico, de un contexto que hace al texto de lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero con el texto y el contexto? Entonces, y vuelvo al Power, si no lo dejamos, no hay ningún problema, ¿eh? Ahí se está compartiendo, me confirmás si te aparece... Ahora me aparece, ahora me aparece tomar el control, ahí está, perfecto. Perfecto, ahí aparece. Resto, muchas gracias, Fernando. Ahí ustedes, yo voy a ir hablando y voy a ir pasándoles el Power para que ustedes puedan ir leyendo y teniendo una idea más clara, por si yo hablo demasiado rápido, que es una de las características que tengo cuando pongo primera, sigo. ¿Qué es esto del texto y el contexto que estoy diciendo? Es decir, la adolescencia, dijimos que era lo que tenía como consecuencia lograr la identidad. Pero dentro de un contexto diferente, porque no es lo mismo la adolescencia en el siglo XX que la adolescencia del siglo XXI. La adolescencia sigue siendo la misma, lo que cambia es la época. Y la crisis que nos trajo la modernidad, trae como consecuencia, consecuencias más complicadas, si quieren, para adquirir la identidad. ¿Por qué? Porque estas primeras marcas identificatorias empiezan a desaparecer y a hacerse difusos todos los límites entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es sano, lo que es enfermo, lo que es lo femenino, lo que es lo masculino. Estas son cosas que van cambiando y que lo que hacen es que el joven vaya empezando a tomar una identidad complicada, porque a todos estos riesgos que aparecen en la adolescencia, se le va a sumar esto que aparece en los medios, en las redes, en el YouTube, que lo que están haciendo es pregnando a los adolescentes de una cultura específica de esa época, en donde hay un hombre específico, una cultura de hombres específica, que en este caso, en la edad moderna, hablan de una sociedad de consumo. Esta sociedad de consumo que hace que crear un hombre consumista, hablo hombre en sentido general, ¿no? Universal de la palabra, hombres, mujeres. Consumistas, que hay poca, mucha diferenciación, ¿no? El que tiene, el que no tiene. Entonces, en la adolescencia, en la época moderna, va a implicar, aparte de los cambios propios y lógicos de la adolescencia, estos cambios de época. Sumado a estos cambios de época, el adolescente tiene los cambios propios de su cuerpo. Empieza la pubertad con los cambios físicos, esto del crecimiento asimétrico de los miembros superiores, interiores, el alargamiento de la cara, el surgimiento de las características sexuales secundarias. Todo esto se suma a los diferentes roles que el adolescente tiene que empezar a jugar, ¿no? Cambio de roles con los padres, con los adultos. Estos cambios van a considerarse en algunos momentos pérdidas. Pero en realidad no son todas pérdidas, porque sobre esto viejo que trae el adolescente, se va a constituir, se va a construir un edificio nuevo, que tiene que ver con esto, esta nueva identidad a la que quiere llegar, una identidad adulta, ¿no? Siempre, igual, el adulto va a empezar a preguntarse por esto de quién soy, qué quiero, a dónde voy, y mientras tanto, mientras ese periodo va transcurriendo, como diría Erickson, el adolescente va a ir adquiriendo una identidad transitoria. ¿Por qué hablamos de identidad transitoria? Porque el logro de la identidad es al final, cuando ha transcurrido todo este periodo. Y cuando transcurre este periodo, yo recuerdo, si mal no recuerdo, el lunes pasado, cuando hablamos, habló Alejandra, creo que alguien le preguntó cuándo terminaba la adolescencia. Y realmente, podemos poner cronológicamente una edad, 15, 16, 17, la edad que quieran, cronológica. Pero hay una edad lógica que tiene que ver con la legalidad del aparato psíquico. Cuando se ha formado este niño, se ha identificado, y puede alcanzar una identidad definitiva, una identidad adulta. Por eso habla Erickson de una identidad transitoria. Ahora, estamos en la modernidad, donde hay cambios, y donde el adolescente se tiene que ir acomodando a estos cambios. Pero ahora, en el siglo que nos encontramos, estamos viviendo la posmodernidad, en donde el periodo adolescente deja de ser un periodo adolescente para constituirse en un modelo social adolescente. ¿Y por qué hablo de un modelo social adolescente? Porque la sociedad se va a... Adolenterizar, se va a ser adolescente. Adolentizar. ¿Por qué? Nosotros vemos, y lo vemos, yo lo veo en la clínica, Alejandra también, y ustedes lo ven todos los días, en la calle. Las mamás que salen con sus hijas vestidas igual, o que las acompañan a las hijas a bailar, los padres que acompañan a los varones a levantar chicas por ahí, esto es el eterno adolescente, la sociedad adolescente que no crece. Entonces, el adolescente no va a tener un modelo adulto para identificarse, para seguir, y esto le complica aún más el logro de su identidad. Porque en la posmodernidad, el adolescente de la posmodernidad, lo que enfrenta son las situaciones inimaginables, para mí, por ejemplo, para mi época, o para la época anterior a la mía. Porque las miradas son muy distintas, las miradas respecto de la sexualidad, de los géneros, de la educación, de la salud pública, son miradas diferentes, a lo que se va a sumar el crecimiento de la pobreza estructural cada vez mayor. Y en este sentido, la adolescencia, frente a esta nueva sociedad, va a tomar para sí esto de responsabilizarse por cambiar estas cuestiones. Así como todo adolescente, en cualquier época que nos encontremos, tiene ideales de cambio, de superación, en la época de la posmodernidad, la adolescencia busca solucionar todas estas cuestiones que ve, y que no puede de ninguna manera ser. ¿Por qué? Porque se enfrentan a cambios tan grandes, tan importantes y tan rápidos, que se le unen a sus cambios biológicos, psicológicos, a la tensión que se produce cuando se va separando de la familia, a separarse de las autoridades escolares, a los conflictos que pasan en la generación. A eso le tenemos que sumar esta crisis de los padres. Que si bien pareciera que la crisis de los padres no es tan importante, sí lo es, porque el padre, en el momento, el padre de un adolescente, lo que siente en algunas ocasiones es que no sabe qué quiere el adolescente de él, no sabe cómo reaccionar frente a este adolescente. Pero también entra otro factor, que es el factor del padre que se siente envejecer frente a ese joven que crece. Por lo tanto, el adolescente no sabe si tiene su crisis, sino que va a tener la crisis de sus padres, la crisis de la época, lo que hace que esto se va a traslucir en lo que podríamos llamar comportamientos de riesgo. ¿Qué es lo que hace el adolescente? ¿Por qué hablamos de comportamientos de riesgo? ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad que tiene el adolescente, el púber que va a hacer un adolescente, a tener consecuencias negativas en su salud, en lo personal, en lo subjetivo, en lo social. Riesgos, ponen riesgos su seguridad, la seguridad de otros, pero, y esto muchas veces está en riesgo su propia vida. Las variables como la familia, el grupo de padres, los valores y las normas que se le dan a estos adolescentes van a dejar que estas posibilidades de riesgo se limiten. Pero no siempre sucede esto, porque estos comportamientos riesgosos a veces le dan al adolescente herramientas para que vaya tomando autonomía. Es decir, tomo, realizo una conducta riesgosa en la que me va bien y esto lo puedo utilizar cuando yo ya he pasado unos años más como una herramienta para poder ser autónomo. Dentro de estos comportamientos de riesgo van a encontrar la tentativa de suicidio, los problemas de depresiones grandes, drogadicción, alcoholismo, problemas, trastornos de la alimentación, embarazos adolescentes, violencia, delincuencia. Son todas conductas que tienen que ver con procesos internos y además las influencias de la relación que tenga el sujeto con los padres, con sus padres. Las habilidades, pocas habilidades que tenga para resolver conflictos, la soledad, el aislamiento, todo aquello que hace que este adolescente no pueda ser acompañado ni sostenido desde el lugar que tiene que hacerlo y que en este momento el lugar que necesita para acompañarlo es la familia. ¿Por qué digo la familia? Porque la familia es la primera institución donde crece, la primera institución de pertenencia del sujeto y de contención y de sostenimiento. Pero qué, a ver, qué pasa a nosotros padres cuando nos anuncian que vamos a ser padres, el narcisismo propio de los padres hace que carramos el hijo el más lindo, el más sano, el más inteligente, el mejor, el que más se nos parece, el que va a ser médico como los médicos que hay en toda la familia o lo que sea de la familia. Pero resulta que los hijos, los hijos nacieron para romper nuestro narcisismo porque casi nunca son lo que nosotros queremos ser. La cuestión ¿cuál es? Es el niño que se siente aceptado y que se siente contenido y aceptado como es y contenido y sostenido por la familia no va a tener tantos problemas de colocarse en estos comportamientos de riesgo. Mientras que estos padres que no tienen ese hijo que pensaron tener es como que los dejan de lado y entonces son más permisivos y les permiten conductas que por supuesto los llevan a esas conductas riesgosas. Más allá de esto y que haya papás que se ocupan realmente de sus hijos y que sostienen y contienen hay lo que no se puede dejar de lado es la importancia del grupo de pares porque el grupo de pares es fundamental porque el adolescente al querer separarse de sus padres al querer tener una autonomía propia busca en el grupo de pares aquello que les dé un lugar de pertenencia y estos lugares es de pertenencia muchas veces el líder que forma parte de estos grupos suele ser un líder negativo el adolescente en realidad no le importa si el líder es negativo o es positivo siempre y cuando sea el líder al que él pueda seguir por lo tanto en muchas ocasiones estos adolescentes caen en estos grupos de pares que lo único que hacen es llevarlo por caminos completamente diferentes y caminos que no van a ser los mejores ustedes van a ver ahí un título que dice acción como sustituto del lenguaje y es importante esto porque de qué hablamos cuando hablamos de la sustitución del lenguaje por la acción el adolescente necesita la comunicación cree en la comunicación pero en muchos casos y en la mayoría de los casos de jóvenes adolescentes no cuentan con la escucha del otro lado no hay un padre no hay una madre o hay una familia no importa qué parentesco qué funciones estén cumpliendo sino una familia que contenga y que los los escuche cuando esta falla es repetida en varias ocasiones aparece lo que Averasturi y Nobel llamaron el pensamiento en cortocircuito este pensamiento en cortocircuito lo van a tratar ellos en lo que se llama síndrome del adolescente normal y fíjense la importancia porque están hablando de un síndrome de adolescencia normal quiere decir que el adolescente va a pasar por una cantidad de síntomas que pueden considerarse anormales pero que son normales del adolescente acá el pensamiento al cortocircuito es un pensamiento que quiere decir el cortocircuito que es un pensamiento que no les faltan representaciones no hay simbolización no puede simbolizar no hay palabra no hay pensamiento entonces hay directamente acción ¿no? y esto esta acción esto en vez de hablar actúa lo puede llevar a comportamientos de riesgo muy importantes entre los que se pueden encontrar inclusive los actos delictivos ¿por qué? porque aparte de todo lo que hemos estado hablando la transgresión es lo que marca lo que va a marcar la adolescencia el violar la norma es separarse de la autoridad patata y ahora que estoy hablando de actos delictivos me gustaría acá hacer un paréntesis y que se entendiera que lo que los actos delictivos de los que estoy hablando son estos delitos menores como robos y hurtos pero no estos robos que se están viendo últimamente desgraciadamente si uno pone en la televisión los ve casi todos los días robos violentos con muertas robos con armas no estoy hablando de eso que si bien es cierto que en el fondo en el núcleo de todo eso va a actuar lo que nosotros hablamos yo me voy a referir a los delitos menores a los delitos de los menores y delitos menores no para no para dejar de responsabilizar al menor por lo que hace sino para entender el por qué hace lo que hace para poder entender por qué un adolescente puede no solo transgredir la ley del padre sino transgredir la ley transgredir la ley en la sociedad la transgresión dijimos que era lo lo característico de la adolescencia transgredir la norma para que alguien le ponga un límite para que el padre actúe poniendo límites para que ponga las reglas de lo que se permite y lo que no se permite de lo que se debe y no se debe hacer cuando opera la ley paterna esto funciona cuando la ley paterna no opera lo que el niño hace es ir afuera a buscar quien le ponga este límite lo que pasa es que muchas veces la sociedad pone un límite que al adolescente no le sirve pone un límite o muy estricto o muy flojo o no pone ningún límite y estamos igual que entonces es importante tener en cuenta que es necesario el límite tanto desde el punto de vista del padre como desde el punto de vista de la sociedad y no me voy a meter a hablar sobre la ley del menor porque si bien yo trabajé mucho tiempo en fuero penal no estoy autorizada para hablar de eso porque me faltan conocimientos para hablar sobre la ley del menor que ha cambiado inclusive desde que yo me fui del del poder judicial entonces no quiero hablar de esto porque no lo sé simplemente me voy a referir me estoy refiriendo a estas cuestiones psicológicas y de funcionamiento del adolescente que puede llegar a cometer actos delictivos yo les traje una frase de Donald Winnicott que se las voy a leer porque no me las sé de memoria que dice si el hogar es capaz de soportar todo lo que un niño hace para desbaratarlo este puede ponerse a jugar no sin antes haber hecho toda suerte de verificación sobre todo si tiene alguna duda en cuanto a la estabilidad en la relación entre los padres ¿qué quiere decir Winnicott con esta frase? ¿qué es lo que necesita un niño? un niño para poder ponerse a jugar necesita poder desarmar la casa dar la vuelta tirar los juguetes por el aire y que los padres si bien le pongan los límites correspondientes puedan sostener darles la seguridad de que algo que haga va a seguir siendo el hijo el niño de esa casa ese es el punto de seguridad en donde el niño se basa así como lo dijo Alejandra la semana pasada es una de las bases en donde el niño se asienta la seguridad que dan los padres Winnicott era un pediatra que trabajó durante la guerra y trabajó con niños que eran huérfanos trabajó con niños de los orfanatos y por eso escribe ahí tiene la cita de donde yo la saqué del libro Deprivación y Delincuencia que hay hay un concepto muy importante que es el concepto de deprivación que es un concepto diferente a el concepto de deprivación un niño está privado de algunas privado de amor privado de la contención del holding como lo llama Winnicott pero bueno está privado de eso un niño deprivado es un niño que ha tenido contención que ha tenido sostén y que en algún momento de la vida por causas que pueden ser de cualquier tipo en este caso Winnicott habla de la guerra y de los niños que quedan sin padres esta deprivación esta pérdida de lo que se tenía ponen al niño en un estado de vacío que es mucho peor que estar privado del cariño y del sostenimiento familiar ¿qué pasa en el hogar de estos niños deprivados? que si estamos hablando de jóvenes en conflicto con la ley penal la mayoría de ellos son jóvenes deprivados ¿qué es lo que pasa? dice Winnicott la función materna y paterna trastabilla no puede sostener falla en la función del sostenimiento del cuidado de las caricias pero también falla aparte en el recorte hacer un recorte del cuerpo erogenizar libidinizar el cuerpo ¿qué quiero decir con esto? yo sé que esto es un poco psicoanalítico pero quiero que se entienda que este recortar el cuerpo es decir la madre lo que hace cuando sostiene a un bebé en sus brazos es acariciarlo hablarle va libidinizando ese cuerpo lo va erogenizando ¿para qué? para que aparezca en su momento el inconsciente prepara el cuerpo para que después de grandes neuróticos como somos la mayoría podamos hacer un síntoma que dé cuenta del inconsciente esto también está fallido en el en el en los jóvenes deprivados Winnicott va a entender a la a la delincuencia y perdónenme si yo tomo el término que utiliza Winnicott de delincuencia y no hablo de jóvenes en conflicto con la ley penal porque Winnicott habla de delincuencia termina utilizado hace mucho tiempo y que desgraciadamente yo lo utilicé durante mucho tiempo en 40 años de poder judicial y a veces me cuesta no lo hablo ni hablo de delincuente y delincuencia desde un lugar peyorativo sino por la costumbre pero volviendo a Winnicott Winnicott habla de la delincuencia como una enfermedad psicológica y en donde tiene su núcleo su origen en la vida familiar en ese en ese momento como les leía la frase anterior en ese momento donde el niño mueve todo y no encuentra la seguridad que no se establece desde ese primer momento al no tener esa seguridad establecida desde el primer momento puede realizar toda clase de de cosas porque total no hay no hay quien cumple esa función y ojo que la función de la ley paterna no solamente la tiene que cumplir el padre la puede cumplir una madre la puede cumplir un abuelo una abuela un tío es alguien que cumpla la función paterna es el que pueda implantar la ley la ley de lo que se prohíbe y lo que no se prohíbe lo que se puede y lo que no se puede esa es la ley que hay que implantar la doctora Leonora Zenechelli es una investigadora importante en nuestro país y que ha trabajado mucho con niños y con adolescentes adolescentes que han atravesado circunstancias marginales han trabajado con niños en la adicción en la criminalidad y que concluye que estos estos adolescentes tienen una incapacidad de reacción ante conductas tienen una respuesta inadecuada si quieren ante conductas ante conductas que tampoco son las adecuadas ¿por qué? ¿qué es lo que hacen a los cómo responden a estos estímulos del ambiente? van a responder desde un lugar de la impulsividad van a poner en juego necesidades inconscientes sin que ellos lo sepan ¿qué dice la doctora Senekely? dice estos jóvenes poseen una disfunción cerebral mínima o lo que se conoce actualmente como disfunciones cerebrales difusas ¿de qué estoy hablando cuando hablo de esto? hablo de estas lesiones que no van a aparecer ni en un mapeo ni en un electrocefalograma sino que van a dar cuenta de esas la conducta del sujeto este sujeto el que va a primar la impulsividad todos los actos compulsivos en donde como dice Winnicott va a aparecer una conducta antisocial en donde la destructividad y la agresividad van a estar a tope a ver que se entienda bien agresividad tenemos todos y todos la necesitamos la agresividad porque si no tuviéramos ese primer momento de agresividad no podríamos comer tendríamos que comer todo papilla no podríamos morder si no tuviéramos agresividad no podríamos luchar por llegar a ser el gerente o llegar a ser el director de la universidad necesitamos esa agresividad para ir para adelante pero en estos jóvenes esta agresividad se convierte en destructividad no solo para él sino para otras personas que esas otras personas en realidad son sustitutos sustitutos de simbólicos de aquellas personas a las que ellos necesitan atacar y no lo pueden hacer porque no se atreven estas personas que ellos quisieran atacar podrían ser los padres podrían ser el padre que no está o los padres o quien tuvieran ellos que manifestarse aquel que no pudo escuchar estas fallas de las que hablamos estas conductas de impulsividad y vuelvo por si queda alguna duda estas lesiones de las que habla la doctora Senecheri y que ella las advirtió realizando miles de psicodiagnósticos dentro de institutos penitenciarios estas lesiones no son para declarar inimputable a un joven porque el joven sigue siendo imputable porque inimputable es el que no comprende y el que no dirige y este joven comprende y dirige pero si tenemos esta lesión que hace que no pueda manejar sus impulsos que no pueda manejar su agresividad y al no poder manejar sus impulsos y su agresividad lo que va a hacer es una acción un acting y yo les traje acá como verán en la placa que unas definiciones de pocas definiciones porque ¿qué es el acting out? es una manera de comunicar diferente no es una manera ni verbal ni es una manera donde la palabra y el pensamiento funcionan sino que son reemplazadas directamente por la acción y como verán ahí hay diferentes tipos ninguno de ellos va a cambiar el concepto sino que van a dar diferentes tipos de definiciones por ejemplo Freud va a decir que es una actuación determinada y que son manifestaciones de acciones reprimidas ¿sí? Fenichel va a decir que esta acción permite aliviar las tensiones internas y van a descargar aquellos impulsos rechazados también expresan recuerdos olvidados o como dice SAC son descargas motoras bruscas e inmotivadas y que se realizan en el campo analítico entre esas son algunas de las definiciones de acciones porque hay muchas más y a mí me gustaría tomar la definición de Peter Bloss de de acting out Peter Bloss se ha dedicado a trabajar sobre la adolescencia mucho y sobre todo sobre lo que pasa en el acting out en el adolescente Peter Bloss en 1981 va a decir que el acting out es una descarga impulsiva que tiene su que está inducida por una estructura super yoica fallida y control de impulsos defectuosos es importante señalar esto porque si bien la adolescencia la actuación en la adolescencia es tan específico como el juego en el niño esta estructura super yoica fallida ¿de qué está hablando? el super yo es el que es el heredero del complejo de hipo es decir cuando atravesamos el complejo de hipo aparece el super yo el super yo está señalando la ley está poniendo lo que se debe y lo que no se debe entonces si este super yo está fallido está fallida ya no tenemos ley donde donde ponerle por lo tanto los impulsos son el control de impulsos es defectuoso porque no hay una ley que te diga para acá que no se puede hasta acá llegaste y más no podés entonces es es complejo lo que le sucede al adolescente que ya viene con una estructura psíquica armar mal armada si quieren para que se entienda lo que estoy diciendo es una estructura psíquica que no está conformada como debiera estar conformada y que si después cuando ese adolescente sigue creciendo encontramos estructuras psíquicas que no son la neurosis precisamente que son estructuras psíquicas de neurosis graves que pueden ser border o límites o estructuras narcisistas que eso ya es muy psicoanalítico y no quiero expandirlo sobre eso pero esto sí quiero que quede claro que esta formación yoica formación psicológica va a traer una estructura que no va a ser la estructura neurótica como Charles Lacan por su parte va a hablar del acting out y lo puse justamente separado de las otras definiciones de acting out porque él habla del acting out como una escena como una escena montada dentro de dónde del ámbito analítico es decir es una escena que un sujeto o un niño o un adolescente va a montar para dar cuenta al analista que se equivocó en su interpretación en lo que dijo en no haber dicho algo muestra que algo pasó que el analista no falló en su actual después de esta mostración ¿no? del acting out dentro del campo analítico puede suceder que el sujeto el adolescente pase al acto es decir hace una escena dentro del consultorio si quieren para que quede más claro del analista hace una escena que me voy a matar que yo ya compré la soga para colgarme toda una escena montada para que el analista se dé cuenta y el analista no sabe cómo ni se da cuenta de esto puede pasar al acto es decir puede pasar a colgarse o puede pasar a hacer un acting por fuera del por fuera del ámbito analítico que es lo que estamos analizando en este momento el acting que hacen los 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 adolescentes por fuera del ámbito analítico esta escena que monta el adolescente para que monta el adolescente esta escena para ser escuchada por un otro un otro que pueda responder un otro que dé respuesta de alguna manera a a esto que le está pasando a esto que no entiende hacia dónde va desgraciadamente este este accionar de esta escena montada muchas veces no tiene respuesta y al no tener respuesta el joven va a buscarla en otro lado al no tener quien escuche no quien escuche quien conteste el adolescente va a tratar de buscar la respuesta por otra parte y aquí vamos a lo que es casi el 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 fundamento de todos estos comportamientos riesgosos tomamos uno de ellos que es los jóvenes en conflicto con la ley penal y lo que es el acting out delictivo que es lo que este tratamos de ir explicando el porqué de esto ¿no es cierto? ¿qué pasa a los jóvenes con conflicto con la ley penal? ¿qué dijimos? las privaciones emocionales es decir cada adolescente en el momento de atravesar su adolescencia necesita como dijimos antes la seguridad del hogar el sostenimiento de la familia pero además se necesita que los padres acompañen a este adolescente y para acompañarlo deben primero resolver sus cuestiones adolescentes que quizás no han sido elaboradas entonces es bastante complicado a veces trabajar con jóvenes cuando sus padres no han podido todavía establecer qué les sucedió entonces no pueden comprender al joven y ponerse en lugar del adolescente instauración fallida de la ley como dijimos antes la ley no se pudo implantar porque no hubo quien la pusiera no hubo padre no hubo madre no hubo abuelo no hubo quien cumpliera esta función por lo tanto su estructura yoica es fallida y cuando no tiene quien autorice al niño a hacer o no hacer el niño empieza a autorizarse solo hace pequeñas transgresiones para poner en juego esto a ver quien le dice no esto no se puede hacer obviamente que cuando cuando Winnicott habla de esto y es es muy inocente el ejemplo que les voy a dar pero es el ejemplo que da Winnicott en su momento dice el niño que roba azúcar en su casa está robando o pidiendo el amor de su madre no es bien simbólico lo cierto es que ningún niño roba azúcar pero a veces coban comida y eso también hay que tenerlo en cuenta la comida también es una manera de dar amor entonces cuando las respuestas familiares son insuficientes cuando no hay un padre que ponga la ley o alguien que cumpla esa función el niño trata de autorizarse solo para que para poder funcionar en la vida otro de los problemas o de las consecuencias no miento de las consecuencias no perdón otro de las de los lugares donde parte el acto delictivo es de los contextos sociales inadecuados y esto es muy importante porque a veces y como los dije hace un ratito se tiene una contención aunque sea mínima pero el contexto los líderes negativos hacen que este niño pueda salir a cualquier lugar y de cualquier forma si nosotros nos detenemos a pensar en estos barrios de emergencia en estas villas ¿no? en donde los que están manejando todo esto son los narcotraficantes en donde utilizan a estos niños niños digo niños porque chicos hay de 9 y de 10 años que los mandan ¿no? a cuidar que no si viene la policía avisame o a llevar la bolsita de marihuana o cocaína porque a ellos no los van a revisar esos niños que empiezan en la pubertad ya en un contexto social en donde por más madre que haya allí que no tiene para comer y el niño trae dinero no van a ver no van a querer ver esto que está sucediendo entonces ese contexto social hace que el adolescente tome más conductas riesgosas todavía y pueda llegar a actos delictivos no digo mayores pero sí actos delictivos menores entonces ojo porque el contexto social es muy es muy importante porque las pequeñas transgresiones pueden ser castigadas y el niño entonces sabe que no puede hacer seguir en eso porque eso trae trae problemas mayores pero este pero si no les ponen un límite los chicos siguen o sea tenemos demasiadas cosas para ver y para establecer o para decir o para tener en cuenta qué le pasa a un a un adolescente que va a tener un acting delictivo otra de las cuestiones son como también hablamos las disfunciones difusas que tienen que ver con este este niño que es impulsivo que no puede controlar su impulso ni puede controlar su su agresividad y repito para que quede claro no es para declararlos inimputables porque no lo son sino porque simplemente es lo que lo que los forma en el sentido ¿cierto? es lo que hace que la estructura cítica de ese sujeto sea lo que es y para para ir terminando para no no marearlos con demasiados conceptos psicoanalíticos que por ahí a veces se me escapan y yo no quiero no quiero desarrollarlos demasiado pero bueno para eso tenemos las preguntas después sumado a todo esto de que le pasa al adolescente para que llegue al acto inelictivo también está lo que dice Winnicott de la madre suficientemente buena y escuchamos hablar muchas veces de la madre suficientemente buena pero ¿qué es una madre suficientemente buena? no es una madre que está ni muy presente y muy ausente una madre que diga todo que sí no es una madre suficientemente buena una madre suficientemente buena tiene que dar y tiene que decir no tiene que poner límites eso también es importante la madre y el padre que ponen los límites la tendencia antisocial como vimos anterior donde la destructividad y la agresividad se van a poner en marcha ¿no? ante toda la falta de lo que tiene la deprivación el niño que ha tenido y lo pierde y cae en ese vacío de no tener aquello que sí disfrutó una vez y el llamado al otro al otro que representa el pedido de que alguien lo aloje que alguien le ponga un límite que alguien lo sostenga ningún sujeto ningún sujeto ningún adolescente puede lograr independencia lograr autonomía si fue expulsado tempranamente de los cuidados paternos si no pudo vivir adecuadamente y con los tiempos necesarios el desprendimiento de sus padres va a quedar entonces a merced de un modelo X cualquiera que él va a considerar como ideal y que por supuesto no lo va a hacer no puede cuidarse ni puede cuidar a otros porque fue abandonado y no tiene límites porque nunca fue contenido esto es lo importante de de hablar de estos de saber qué es lo que le sucede a estos adolescentes y yo me quedaría con esto acá de lo que estoy hablando pero me parece importante no solamente saber saber el por qué un adolescente llega a esto sino para qué hacemos todo esto para qué hacemos para qué estudiamos para qué tratamos de entender a un adolescente que que va a tener problemas con la ley para qué lo hacemos lo hacemos porque me parece que lo elemental lo primero que debemos hacer es prevenir y desde dónde vamos a prevenir la delincuencia en general voy a hablar porque si nosotros nos ponemos vuelvo a un ejemplo muy subjetivo al trabajar en el puro penal yo tenía para leer con las con las causas los informes socioambientales de los mayores y de los menores y lo que se veía en la mayoría de los informes socioambientales eran que estos sujetos venían de familias disfuncionales en donde no había padre o donde no había ni madre ni padre y vivían con un vecino o con un tío o donde vivían con el marido de la madre que después traía otro tipo de delitos otras consecuencias entonces qué es lo que necesitamos hacer por quedarnos con la teoría y con lo que le pasa y el por qué le pasa esto a los niños me parece que es insuficiente sino que me parece que el punto importante es la prevención y desde dónde tenemos que prevenir yo creo que desde el momento desde la escuela es un punto importante para prevenir porque desde allí vamos a ver cómo va a actuar un niño un niño que corre desde el frente a la parte de atrás de la escuela va y viene donde su pulsión está desamarrada y donde enseguida le ponen un sello de niño hiperactivo es un niño que como dije antes con la pulsión desamarrada no tiene representaciones no tiene simbolización es un niño que no tiene una base para una buena adolescencia ya su adolescencia va a estar teñida ¿no? de esto de esta falla que surge desde allí un niño que se comunica con otros niños no a través de la palabra sino a través del empujón a través del golpe de la molestia constante se está hablando también de eso ¿no? entonces trabajar sobre estos niños pero ustedes me dirán pero los niños que están en la calle los niños que no están escolarizados ¿desde dónde vamos a trabajar? es todo un desafío con esos niños que si ya están en la calle en situación de calle y no van al colegio y no hay madre ni padre que controle que les pasa que ahora llegan esos niños están a merced de cualquier cosa no solamente de cometer actos delictivos están a merced de perder su propia vida en manos de cualquiera por eso me parece que no hay que quedarnos con la teoría y no hay que quedarnos con las posibilidades las pocas posibilidades que tiene un adolescente con todas estas cuestiones que tiene que atravesar sino tratar de empezar a trabajar en la prevención de armar dispositivos que nos permitan trabajar con todos los niños para que lleguen a una adolescencia que les permita tener crisis adolescentes y nada más que crisis adolescentes bueno muchas gracias y si tienen alguna pregunta perdonen si hablé muy rápido cuando yo hablo de temas que me interesan pongo primeras y me olvido acá Elizabeth dice excelente doctora muy clara muchas gracias muy buena exposición coincido con usted respecto a aquellos adolescentes que no se encuentran escolarizados y muchas gracias gracias a ustedes por escucharte ahí veo que está por escribir alguien más excelente muy claro que dice y la charla de el 3 y 10 de noviembre es 14.30 les dejo acá la invitación muy bien ah dice si puede ser que compartas el contenido me imagino que sería el powerpoint si no tengo ningún problema si ustedes lo tienen lo quieren compartir no tengo problema si se los compartimos bien perfecto Fer no sé si cómo podemos hacer con el tema del power lo mandamos por mail lo pueden solicitar a instituto arroba scba punto go punto ar el correo de instituto y se los enviamos ahí le podemos pasar el powerpoint bueno muchas gracias Alejandra muchas gracias Marta gracias a vos gracias a todos por prestar atención y ojalá nos volvamos a encontrar Marta y bueno Alejandra nos encontraremos en el próximo encuentro si el primer encuentro lo desarrolla Nadia Nadia Dragnev si perfecto bueno nos encontraremos con Nadia entonces muchísimas gracias y buenas tardes para todos y todas hasta la próxima muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.